En 1866 se colocó el primer cable que atravesaba un océano y lo usaron para enviar telegramas. En la actualidad, el 99% de las llamadas telefónicas internacionales, de los mensajes que se envían y de las actividades que se realizan por internet entre los continentes, son posibles gracias a los cables submarinos, los cuales son mucho más veloces y sufren menos problemas que las señales por satélite. Aunque no hay una cifra exacta, se calcula que hay al menos un millón de kilómetros de cables submarinos dando vueltas al planeta, miden unos 6 centímetros de grueso y a veces se encuentran hasta 8000 metros de profundidad.